El presidente del Congreso Nacional Libio, Mohamed Yusef Al-Magriff, pidió perdón por el ataque lanzado contra el consulado de Estados Unidos en Benghazi, en el que murió el embajador estadounidense Christopher Steven y otros tres ciudadanos norteamericanos. Las víctimas fueron muertas cuando hombres armados dispararon misiles contra ellos. Los incendios que arrasaron dos fábricas de ropa en Pakistán llevan un saldo de 283 muertos. La mayoría de las muertes fueron por asfixia porque personas atrapadas en el sótano no pudieron escapar cuando el recinto se llenó de humo. El edificio solo tenía una salida accesible y todas las otras puertas estaban cerradas. Y una escuela rural en México encontró la forma de que los alumnos no faltaran a clases debido a los muchos kilómetros a caminar desde sus casas hasta el recinto educativo. El gobierno donó 26 burros para que los niños tengan un medio de transporte eficiente y económico. En vista mundial para Página 3, Marielis Toulouk. Gracias por ver el video.